Nuevo régimen cambiario. Tenemos un nuevo régimen cambiario en desarrollo que tiene un dólar protegido y tiene un dólar flotante. Nos podrán decir los estudiosos de la economía, debe haber una sola tasa cambiaria. Ojalá, nosotros queremos que sea así y vamos a llegar a eso. Pero ahorita tenemos que tener un dólar para la comida y tenemos que tener un dólar para los medicamentos. ¿Sí o no? Para nosotros es prioritario. Y hasta que no superemos esto, nosotros lo vamos a llevar. Y vamos a tener el dólar flotante, que es el dólar que está ahí compitiendo con el dólar especulativo. Que va a flotar, va a subir, sí. Vamos a ver hasta dónde llega.